¿Alguna vez han visto algún episodio de South Park y se han quedado como Pues en este video les vamos a traer una especie de lista sobre los momentos que nos dejaron con esa emoción de WTF con lo que acabamos de ver, no precisamente episodios perturbadores o momentos perturbadores Pero si momentos que inclusive algunos son de comedia, nos dejaron con esa sensación de Esto es South Park Y como pueden ver en el título de este video no me encuentro solo, me encuentro con una colega de aquí del mundo de YouTube Adelante Cookie, entra en escena Hola hola, yo soy Cookie Hoy les traeremos un compilado de diferentes momentos impresionantes a lo largo de la serie Que van desde lo gracioso, lo grotesco y lo chocante En este video les traemos 7, sin embargo tenemos otros 7 en mi canal Así que si tienen más ganas de ver o quieren ver si de pronto un momento que ustedes quieran está en la lista No duden en pasarse, suscribirse y darme su dinero Que eso no Sin más que decir, yo soy David del canal de StupidPunks Me encuentro con Cookiezilla Te invitamos a que te suscribas a este canal en caso de que te guste todo lo referente a South Park O visitar el canal de Cookie en caso de que te guste todo el contenido random de internet Y hoy les traemos 7 momentos WTF en South Park Estoy seguro que muchos hemos llegado a ver este episodio o por lo menos conocemos un poco del contexto del mismo Amor Católico Candente es un capítulo que nos habla acerca de los sacerdotes con menores Pero no es lo que importa para el caso del video Durante algún punto de este episodio se les pregunta a los chicos si alguna vez el cure las ha intentado meter algo en el culo Si, así de rápido y poco sutil se los dicen De lo más memorable de este episodio tenemos el hecho de que a Carmen se le ocurre la brillante idea De que si comes por la boca, cagas por el culo Y si, ya saben como va la lógica de Carmen De hecho, ya les hice un video sobre si es posible hacer esto en la vida real Todos sabemos que el humor de South Park es bastante random e irreverente Por lo menos en las primeras temporadas cuando no se tomaban tramas tan inteligentes como en la actualidad O en temporadas más recientes La apuesta en este episodio trata sobre que si Carmen lograba comer por el culo y cagar por la boca Kyle le daría 20 dólares Como sabemos, Carmen logra esta hazaña para recibir el dinero del judío Y acaba por presumirlo por gran parte de este episodio En una escena de este capítulo, Carmen llega donde los chicos con 20 billetes de un dólar Para hacer una lluvia de dinero para seguir humillando a Kyle Hasta que esta se molesta diciéndole que deje de hacerlo Y justo en ese momento se tenía encendida la televisión En donde se menciona el gran descubrimiento de Carmen Y que vuelve a presumirlo al judío Kyle en un tono furioso le pregunta a Carmen que... Bueno, mejor ustedes míranlo ¿Qué quieres? ¿Una puta medalla? La alcaldesa de South Park dice que el ciudadano Eric Carmen se le dará una puta medalla De esta forma tenemos la esencia más pura de South Park Con un reportero diciendo Y al ciudadano Eric Carmen se le dará una puta medalla No tengo las palabras para expresar mi sensación al ver esto por primera vez Me quedé mudo por lo increíblemente logrado de este momento Solamente te quedas pensando algo como ¿Era necesario que el reportero dijera justamente ¿Puta medalla? Increíble episodio, increíble Y me baso en absolutamente nada Sangre de María es un episodio bastante curioso Randy es un completo alcohólico en este Y no puede controlar lo que toma Y cuando la policía empieza a ponerle restricciones por ello Ya que Don Inteligente quiso manejar ese día Termina haciendo servicio comunitario Y yendo a asambleas de alcohólicos anénimos En donde en vez de tratarlo como un simple infractor Que va a medir lo que bebe Le hacen creer que tiene una enfermedad que no puede controlar A menos que se devote a Dios ¿Qué coincidencia que una estatua de María Empieza a sangrar por el culo de forma esporádica e incontrolable? Cuando un sacerdote ve esto Además de programarle un milagro Llama a un cardinal que apenas llega María expulsa a su chorrero de sangre en su cara Así que ahora es un milagro Y cuando los enfermos van a hacer filas Para intentar tener su bendición Randy corta la fila para tener ese bello Bello flujo de sangre en toda su cara Tengo una enfermedad Alcoholismo Es muy serio Ella es hermosa Y el milagro es tan poderoso Que vuelve a caminar Deja de beber Y se consagra a Dios Aunque él nunca haya sido religioso Buenos días familia El señor nos ha bendecido con otro maravilloso día Es una lástima que cuando llega el papa a mirar el milagro Descubre que el chorro de sangre milagroso Es simplemente sangre de periodo menstrual Ya saben Algo que tenemos todas las mujeres Aunque si necesitan que lo atlare No, no sale como propulsión a chorro Escogimos esta escena mayormente Porque además de ser bastante ridícula También es algo desagradable Aunque sea un proceso normal y biológico Aunque no crean que es el único episodio escatológico Quiere decir que no me curé Todavía sigo enfermo Camarero Quiero un trago Marganin es un gran episodio Me encanta lo que tiene que ver con Butters en este capítulo Y se encuentra en este video Porque existe una escena Durante los primeros minutos de este capítulo En el que los chicos tratan de buscar la forma En la que puedan robar Un artefacto de las chicas Que puede adivinar el futuro De una manera en la que las cosas se exageran demasiado De verdad Todo se lleva al extremo Habiendo visto momentos en los que los planes Son un poco más rústicos y menos elaborados Tenemos la planeación en donde se toma la decisión De que Butters debe fingir su muerte Sí Fingir su muerte para hacerse pasar por una chica Haciéndose amigo de ellas Ganando su confianza para aprender del artefacto del futuro Y robarlo en el mejor momento En este episodio se tiene pensado que Butters simplemente faltará a la escuela Pero los chicos dijeron que sería sospechoso Así que rápidamente tenemos una escena En la que los chicos se encuentran en la cima de la escuela de South Park Con Butters pretendiendo que va a saltar para quitarse la vida Tratando de llamar la atención del pueblo Para que sea una noticia viral Que Butters se va a quitar la vida Y cuando pensamos que este va a saltar Vemos que se trata del momento en el que un cerdo está vestido como Butters Para fingir su muerte Pero la escena es extremadamente gráfica Vemos como cae el cuerpo del cerdo lentamente Para impactar contra el pavimento De una forma bastante brutal Miramos todos los restos de este cerdo esparcidos por todas partes E incluso le cae un poco a los padres de Butters Solamente para acabar con la escena del doctor Acercándose para tomar los signos vitales de lo que se creía Era el cuerpo de Butters Para decir lo siguiente Es increíble la forma en la que el doctor Luce sorprendido al decir que No logró sobrevivir a la caída No existe una forma en la que se pueda comprender Los tontos que son los adultos en la serie Pero esta escena del cuerpo del cerdo Es demasiado gráfica de ver Ok este puesto en la lista va bastante al grano con su premisa Y en especial con el momento que lo destaca Comenzando con que el señor Maki no puede evitar hablar sobre su dieta sin gluten todo el tiempo Al punto donde se vuelve tedioso para todos Especialmente para el señor Garrison Hay quienes incluso se han dejado influenciar Así que un científico de la FDA llega a intentar explicarles a todos en el pueblo Cómo funciona la nutrición y el gluten Como esta South Park obviamente no es educativo Así que habla sobre patrañas y tonterías con carne y mantequilla Para después mostrarle cómo se le extrae el gluten al trigo Y que según las palabras del propio científico No va a ser que se deformen y el pene salga explotando como cohete Vaya, vaya, sí que se equivocó Porque cuando Maki lo retó para que se comiera el gluten ¿Quién lo diría? Se deformó y su pene salió explotando como cohete Disculpen Si no es peligroso comas el gluten puro y concentrado ¿Con qué? Y no es lo único que le sucede a lo largo del episodio Ya que en el medio del pánico Varias personas e incluso ratas terminan del mismo modo Y si Cartman no hubiera tenido una epifanía por la falta de gluten ¿Quién sabe cómo hubiese acabado? Y gracias al cielo aparece Lord Aunque ahora me quedo con la pregunta de ¿Qué pasaría con las mujeres que comieran gluten puro? ¿Qué saldría explotando como cohete? Comenzamos a escalar a momentos un poco más turbios en este puesto Ya sea por lo rápido e inesperado Como que simplemente no puedes creer al momento de estarlo viendo en la pantalla Todo este episodio es bastante extraño Lo único malo es que no envejeció del todo bien Porque solamente está hablando de la estructura en sí De la película Guerra Mundial Z En donde aparece Brad Pitt El sueño de Cartman en donde las personas de color empiezan a revelarse Se hace presente para este episodio E incluso vemos que cuenta con un kit de supervivencia Para este tipo de situaciones Hablarles de todo el episodio sería bastante tedioso Porque casi es un calco entero de la película la que está basada Pero notamos aquí una especie de disputa entre Cartman y Token Con lo que el gordo emprende un viaje para evitar que las personas de color Por así decirlo, dominan el mundo Existen dos momentos en este episodio que hacen que te levantes del asiento Uno de ellos es cuando Cartman recibe un disparo de forma completamente inesperada Pero para lo principal de este video Tenemos la escena final de este capítulo En la que Cartman dice que ya comprendió las cosas que se vivieron en este episodio Pintando un círculo en el suelo para pedirle a Token que choquen esos puños Todo ese veía sospechoso Pero no tanto como para mirar una jugada de Cartman a kilómetros de distancia Se trata de una mezcla entre Puede pasar algo pero al mismo tiempo me estaré sugestionando Y bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió Sé que esta no sería la primera vez que le disparan a Token Recientemente en el especial de pandemia recibió un disparo por parte del detective Harris Pero definitivamente el que tuvo en este episodio Es mucho más inesperado por lo silencioso de la escena Y que el enfoque está completamente en este personaje Si hablamos de episodios con ambientes y personajes fuera de lo normal Ataque de Piojos puede ser uno de ellos Empezando con que ni siquiera está enfocado al 100% en los cuatro chicos principales Sino en Clyde O bueno, especialmente en su cabeza Ya que al igual que el resto de su clase tiene Piojos Y nuestro protagonista esta vez es Travis Un Piojo devoto a su larva llamada Esperanza No, no es Esperanza Los Piojos tienen su propia civilización Con casas y cunas para las diferentes larvitas Sin embargo, en el momento que Clyde usa su champú contra Piojos y Liendres Que lastimosamente no es Gamma Derm El químico es tan fuerte que empieza a derretir a todos los Piojos a su paso Desmembrándolos y destruyendo una pobre civilización Travis intenta vivir con su esposa Kelly subiéndose el cabello de Clyde Sin embargo es en vano ya que una fuerte ráfaga manda volando a una buena parte de los sobrevivientes Entre estos a Kelly Es devastador ver la destrucción masiva que ha dejado ese champú Y el como tantos inocentes murieron por ser parásitos aunque ellos mismos no lo sepan No tiene mucho que ver pero incluso me acordé de ese comercial traumático de los pitufos En los que básicamente pasa lo mismo en su aldea Y sigo sin saber como diablos pudieron darle un toque dramático y épico a la historia de un Piojo Pero aún así no puedes evitar simpatizar con su búsqueda de un mundo mejor para su larva Aunque en la vida real solo vemos a Clyde lavarse el pelo, secárselo y rascarse la cabeza Y por si aún no han visto el episodio Travis y su bebé sobreviven Así que muy buenas noticias Conviven en armonía con otros Piojos en los Pelos Públicos de Angelina Jolie Hablar de Imaginacionlandia es hablar de epicidad No solo es la trilogía de episodios favorita de muchos e incluso de los creadores Que estuvieron a punto de sacar este pedazo de historia en el cine durante el año 2007 Existen un montón de cosas destacables de esta saga de episodios Pero quisiera centrarme en un momento bastante alarmante Para muchos que llegamos a ver este episodio en su estreno O que lo llegamos a ver por primera vez Un año antes de la emisión de este episodio conocimos al Hombre Oso Cerdo Un ser que no era más que cuentos de Al Gore Pasando la onceava temporada conoceríamos la forma física de este ser que lucía intimidante Incluso llegando al mundo real dentro de la serie Atacando el pentágono que contaba con el proyecto Puerta Imaginacionlandia Y como sabemos, el Hombre Oso Cerdo no tiene piedad de nada Ataca todo a su alcance Si quieren saber todo sobre este ser, los invito a ver este video al respecto ¿Qué es eso? Durante las escenas finales de esta segunda parte Logramos ver un caos total dentro del laboratorio En donde esta criatura toma con fuerza a Kyle Y con una garra lo aprieta Dejándolo con una herida grave en el cuerpo Pero además de ello, el Hombre Oso Cerdo Sufre una descarga eléctrica que Sosteniendo a Kyle consigo También sufre de esta Solamente para que al momento de regresar con las escenas del pentágono Se nos informa que Kyle acaba de morir No hay sutiles en ello Simplemente vemos a un paramédico diciendo Lo siento Murió Siguiendo con un enfoque al cuerpo sin vida de Kyle Pálido Con la boca abierta Y siendo un momento bastante largo Donde Carmen trata de revivirlo Sin nada de éxito Cuando el paramédico le vuelve a dar corriente Solamente vemos como su cuerpo se mueve Un poco por el mismo efecto del desvibrilador Vamos amigo De nuevo Vamos amigo Incluso vuelven a repetir que Kyle ha muerto Y el general del pentágono Se lo dice una tercera vez a Carmen Para que este De una forma bastante Muy desesperada Y llorando del coraje Logra revivir a Kyle Después de gritarle Que empieza a luchar Y que se levante Carajo Kyle Nunca le has dado la espalda a nada en tu vida Ahora lucha 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 La desesperación de Carmen Es muy desgarradora Se puede sentir La desesperación de este Una escena muy larga Enfocada en el cuerpo Sin vida de Kyle En la que Después de un par de lágrimas Logra ser reanimado Por Eddie Carman Lucha Lucha carajo Lucha Un momento Bastante impactante Para la serie Creo que se puede apreciar Como el inicio de este video Vivimos con momentos Que eran más que nada Cómicos Random Momentos irreverentes De South Park Y ya para el final Estoy seguro que a algunos de ustedes Se les hizo el corazón pequeño Cuando les empecé a platicar Sobre como Kyle Iba a morir en South Park Agradezco mucho a Cookie Por haber estado en este video Y los invito De verdad A que vayan a ver La segunda parte Al canal de Cookiezilla Que desde este momento Ya está disponible Así que vayan a ver Este video En cuanto terminen de ver este Con tantos episodios En el show No pudimos encajarlos todos Sin embargo Espero que les haya gustado Este curioso viaje en el show Por decirlo de una forma muy bonita Comentennos Si tienen otros momentos Que les hayan impactado Que le podrían cambiar A los listados O echarnos la madre En cualquier caso Va a ser muy divertido de leer Yo soy Cookie Y espero verlos En mi parte de este top Tenemos aún más cosas allí Así que ya no solemos Si no vienen Me daré cuenta No olvides seguirme En todas mis redes sociales Esto para que tú Estés al pendiente De todo el contenido Que se ve en el canal Así como cualquier cambio El mismo Por favor comparte Este video Con un amigo Con una persona De interés en el tema Le mando un saludo Muy muy especial A todos los miembros De este canal Que están apareciendo Aquí en alguna parte De la pantalla De verdad Ya son bastante Y estoy muy agradecido Con todos ustedes Si no más que decir Yo soy David Del canal de Stupid Punks Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¿Era necesaria Esa cachetada al inicio? Creo que no Esa cachetada al inicio Esa cachetada al inicio Esa cachetada al inicio